Churú, 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 ¿qué tengo acá? Tengo como un grano, no sé, no sé, no sé qué tengo acá. ¡Biom! Bienvenidos nuevamente al canal de Víctor Cajal. Hoy vamos a jugar contra desconocidos en la aplicación de Payplay, Burrusk, desde Argentina, para todo el universo, para todo el cosmos. Vamos a... es la primera vez que grabo una batalla online. Estuve descargándome, escaneando algunos códigos por YouTube. Estuve practicando un poquito, ya soy nivel 3, pero todavía me falta bastante. Sigo siendo un poco noob, así que... Pero bueno, vamos a ver cómo sale una batalla online. Voy a elegir un Bey que me gustó mucho de la colección Evolution, que es el Excalius X3. Vamos a ver si aparece algún oponente. Ojalá que se conecte alguien, 54 segundos, esperando al oponente. Vamos a pelear contra Divine Mountain, 11-0-2, que tiene un Roktabor. Va a ser una pelea... me la juego que voy a ganar muy fácilmente. Una pelea sencilla. Tiene un Roktabor. Uno. Bueno. Tengo el String Launcher. A ver, a ver, a ver... ¡Ay, fallido! ¡No! No puede ser, qué vergüenza. Lanzamiento fallido, sí. Ok. Pero igual voy a ganar. Van a ver que voy a ganar. Ahí va el Excalius X3. ¡Opa, opa, opa, opa! ¡Opa, opa, opa! ¡Vamos, acércate! ¡Ataque con todo! ¡Ataque con todo! Y le activamos el Switch Strike. Switch Strike activado. ¡Uy, mirá! Le ganó de una. Ronda ganada. Primera ronda ganada. Vamos a ver la segunda ronda. Esta vez prometo que voy a lanzarlo bien. Vamos, String Launcher. ¡No me falles! ¡Ay, la puta madre! No sé si son los nervios de grabar o qué. Pero siempre cuando grabo sale el lanzamiento fallido. Falta poco para que pueda activar el poder del Excalius X3. Vamos. Tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Ahora. ¡Ay, no! ¡Me ganó! ¡Me ganó de mano! Activó el poder primero el Roktabor. Ataque débil 50%. Bueno. Lo activo yo. Ya. Vamos, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Demasiado tarde. Ataque débil 50% también. Decime que le gané, le gané, le gané. Y le gané. Y sí, es un Excalius X3. ¡Oh, yeah! Ronda ganada. Última ronda. Vamos a lanzar desde el medio. ¡Bien! Ahora sí. Ahora sí apreté bien, correctamente, el lanzador. ¡Let it rip! Vamos, vamos, Excalius X3. Hay que hacerle un Burst a ese Roktabor. ¡Opa, opa, 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 opa! Vamos. Ataque con todo. Y Switch Strike. Cambio de Switch Strike. Que cambie. ¡Gira! Perfecto. Ronda ganada. ¡Victoria! ¡Victory! ¡Oh, yeah! Nivel Blader 3. 200 puntos. Bueno, genial. Una batalla más. Vamos a competir. Batalla online. Vamos a oponente al azar y vamos a elegir otro Bey. ¿Qué me gustó de la colección Evolution? ¿Qué me gustó de la colección Evolution? Me gustó el Dune Sizer D3. Y me gustaría conseguirlo a futuro. Ojalá, ojalá que la colección de Beyblade vs Evolution llegue a la Argentina. Estoy esperando a que lleguen nuevos modelos. ¿Otra vez con un Roktabor? No, no. Quiero pelear contra otro oponente. Otro oponente. No. Cancelo. Cancelamos. Ah, yo quiero pelear contra otro oponente. Algo mejor. Por favor. Otra vez Roktabor. No. Sí. Quiero perder. Prefiero batalla. Batalla. Quiero una competencia buena. Por favor. Por favor. Vamos a elegir nuevamente al Dune Sizer D3. Esperando al oponente. Si quieren jugar conmigo. Mi ID es Immortal Venom 1570. Contra un Valtryk nivel 2. Un Valtryk 1. Va a ser una batalla muy sencilla. Va a ser una batalla muy sencilla y fácil. Dune Sizer D3 contra Valtryk B1. Voy a cambiar de lanzador. Otro buen lanzador es este. El lanzador a cuerda. Esperando al oponente que también prepare su launcher. Launcher. Fallido. La conferencia. Va. Son los nervios de grabar un video. Se lo juro. Ahí va con todo. El Excalius B3 contra un Valtryk B1. Poder. Meta poder. Meta poder. Vamos. Meta poder. Y Switch Strike. Uy. No te lo puedo creer. Eso por lanzar mal. Lanzar mal. No te lo puedo creer. Qué vergüenza. Voy a lanzar bien. Voy a lanzar bien. Ay. Por un pelo. Justito. Bien. Lanzé bien. Lanzé bien. Si un Valtryk B1 me quiere dar competencia. Le voy a dar competencia. Voy a ganar. Poquito para activar el poder de un Scyzor de 3. Activando. Ay. Vamos. 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 Tiene que ser perfecto. No. Ataque de oponente. Me ganó primero. No puede ser. Va a lanzar el ataque él primero. La puta madre. Ataque el débil 50%. Ahora. No. Dale. 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 No te lo puedo creer. Juega re bien. Oh por Dios. Me va a ganar. Me va a ganar. No lo voy a permitir. No lo voy a permitir. Ay. Bien. Bien. Apreté bien. El lanzamiento bien. Bien. Ahí. Por fin. Demasiado tarde. Un ataque débil 25%. Me está dando con todo. Es un Valtryk. Oh por Dios. Me está dando con todo. Esto demuestra que no importa el Beyblade que tengas. Sino lo bien que sabes competir. ¿Ves? Ya me está atacando. Y seguramente va a ser un ataque perfecto. No. Ataque débil 50%. Me va a ganar. Ya está. Voy a probar con un Switch Strike. Pero no creo que eso cambie mucho. Activando el poder. Activando el poder. Activando el poder. Activando el poder. No. Hijo de puta. Se desconectó de la batalla. Se desconectó. Yo no lo puedo creer. Bueno. Esto ha sido una pequeña demostración de cómo funcionan las batallas online en la aplicación de Beyblade Purse Evolution. Perdonen. Alguien me ha comentado un video. Si te gustó el video no te olvides de dejar un comentario. Suscribirte. Soy Víctor Cajal y nos estamos viendo pronto. Goodbye.